Cómo fue, pero cómo fue, cómo estoy de pie, sin verla ¿Qué pasó? No nos fuimos más, mi reloj se ha detenido en la muñeca ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu ardor? ¿Tu cariño en flor? ¿Dónde estás? Vuelve a mí, que no hay bien mayor que vivir un gran amor Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón Para saquearte el alma y robar tu corazón Sin puertas ni ventanas, tu ternura y mi ansiedad Tus ganas y mis ganas, ¿con qué ganas te amarán? Cualquiera de estas noches con los versos sin usar Le contaré a tu boca cuánto amor le quiero dar Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón Para saquearte el alma y morirme de pasión Sé muy bien, te conozco bien, que no existe quien, solo yo Pero igual sos tan especial Morirías por pensar que ya no existo Pero ven, que a mí lo que hacer no se dice pues sin sufrir Y vuelve a mí, vuelve a mí, que no hay bien mayor que vivir un gran amor Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón Para saquearte el alma y robar tu corazón Sin puertas ni ventanas, tu ternura y mi ansiedad Tus ganas y mis ganas, ¿con qué ganas te amarán? Cualquiera de estas noches con los besos sin usar Le contaré a tu boca cuánto amor le quiero dar Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón Para saquearte el alma y morirme de pasión Me acobrató la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera su querer Me lo pedía el corazón y entonces le busqué Creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves tus extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Muerta ya la ilusión Y la fe Perdón si me ves Agriviar Los recuerdos me han hecho mal ¡Gracias! ¡Gracias!